Luego de que posteara un mensaje bastante extraño como si fuera una despedida, es Alejandro Tomasi quien en exclusiva, para La Cuchara, explica el verdadero motivo de dicha publicación. Lamento tanto porque no fue mi intención realmente. Sí, tuve malas noticias en la noche. Y en la noche me desperté como a las 3 de la mañana y lo escribí sin pensar lo que estaba un poco diciendo. La sintaxis no fue la adecuada. Lo que quise decir es que Dios tome mi vida en sus manos y que Él actúe porque yo ya me cansé de hacer las cosas y no funcionen. Pero es un momento de decaimiento que todos podemos tener, pero que tenemos que salir adelante. Si se malentendió, de verdad que lo lamento, ya lo borré y bueno, están los screenshots y todo, pero yo estoy bien. Fue un momento nada más de decaimiento. Por otro lado, aseguró que su expareja, Oscar Ruiz, aún lo sigue acosando. Que no sigan molestando porque no lo van a lograr. Solamente le pido a las autoridades que pongan atención en mi caso. Me sigue molestando psicológicamente, me sigue molestando emocionalmente, espiritualmente y no es justo. Y sigue escribiéndome cuando está restringido legalmente. Por eso digo que no hay legalidad, porque no hacen nada las autoridades para parar a esta persona enferma, criminal, que me golpeó, que me robó, que me quitó mis escrituras, mi pasaporte, que me ha seguido molestando durante tres años. Y ahora me quiere acusar de que yo maté a una persona que murió de un infarto por todos los mensajes que esta persona le mandó a él. Crea cuentas falsas y se vuelve a meter en Facebook y me vuelve a insultar. Y se mete a mi Instagram y se vuelve a investigar con quien hablo. Y hackea teléfonos. La hermana me llevaba a las redes. La hermana se mete a hackear las cuentas junto con él. Entonces son una familia que lo único que está haciendo es destrozar vidas. Me robaron mis documentos, mis escrituras, mi carro. Se llevaron a mis perros. La mamá me robó dinero. También aseguró que actualmente se encuentra abierto al amor, pero hay algo que realmente se lo impide. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Pero si hay una persona que cada vez que yo quiero intentar alguna cosa se mete y dice que no, que él es mío y es mi marido y es para mí y no me lo vas a quitar. Son soceras. O sea, realmente es una tontería verdaderamente. Y ahí se denota claramente la incapacidad que tiene para vivir la vida. Que viva su vida y que deje vivir en paz a los demás. Por último, Alejandro le mandó un mensaje a todos sus seguidores. A toda la gente le digo que nunca intente quitarse la vida, que esta vida es hermosa, que hay que seguirla, que yo me siento feliz con lo que he hecho en mi vida y que de ninguna manera escribí ese mensaje ni para llamar la atención ni para hacer nada, que me sorprendió mucho cuando me desperté, que ya era todo un escándalo. No fue mi intención, pero aprovecho para agradecerles mucho el cariño a toda la gente, al público, a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros que me han estado hablando durante todo el día y que eso para mí es lo más valioso. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.